Hoy el editorial no lo hago yo, lo hace el colectivo editorial de la revista Crisis. La sensación de que nos introdujimos en una película distópica es abrumadora, incluso para quienes durante los últimos años advertimos la relevancia epocal de una formación política de ultraderecha que por primera vez en nuestra historia sintonizó con el malestar de los sectores populares y consiguió expresar el deseo de cambio de una juventud sin horizontes. Estamos hasta un cambio histórico de consecuencias insospechadas. Basta un solo dato para tomar dimensión de la magnitud del acontecimiento. La fórmula integrada por Javier Milley y Victoria Villarruel, dos personajes recién llegados a la política y que hasta hace poco pululaban en espacios de fuerte marginalidad ideológica por sus posiciones radicalizadas en materia económica y de memoria histórica se acaban de convertir en los más votados de la etapa democrática que se inició en 1983. El 55,7% obtenido por la Libertad Avanza supera incluso al 54,1% obtenido por el Frente para la Victoria de Cristina Kirchner en 2011. Los más de 14 millones de votos obtenidos por los libertarios contra menos de 12 millones del kirchnerismo en su mejor momento le otorgan la legitimidad popular para intentar ir por todo. Y algo más. Es cierto que la comparación no resulta del todo legítima porque el triunfo del peronismo en 2011 fue en primera vuelta como aquel 62% de Perón antes de la dictadura, mientras que el batacazo de este domingo surge de un balotage pero tiene la virtud de ponernos ante una evidencia indisimulable. Algo anda muy mal en esta democracia que en su 40 aniversario le entrega las riendas del Estado a quienes lo desprecian. A partir de ahora solo sabrá defenderla con eficacia quien asuma la impostergable necesidad de recrear sus bases de sustentación. Quien se anime a democratizar en serio, sin miedo a enfrentarse con los poderes que parasitan esa democracia. Basta de Realpolitik. Nunca más al simulacro de una narrativa que se engalana con los valores más nobles pero en la práctica se declara impotente para transformar la realidad y somete al soberano a la miseria. El triunfo de Milley tuvo en Macri un factor clave. El resultado del balotage surge de la suma casi perfecta entre los votos que sacaron La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio en la primera vuelta, el 22 de octubre. Obviamente la política nunca es matemática y seguro que la cuenta implica otro tipo de aritmética pero lo relevante es la reunión en torno a una misma oferta electoral de dos universos distintos el antiperonismo ancestral que representaron los cambiemitas y una nueva fuerza social de claro tono plebeyo y juvenil con una voracidad impugnadora sorprendente. Las dinámicas que definieron la contienda se fueron solapando con distintas capas de profundidad. En primer lugar el voto castigo contra un gobierno pésimo que terminó escondiéndose de manera indigna. En segunda instancia el voto bronca que apuntó al corazón del estatus quo progresista que osó independizar su suerte de la realidad de las mayorías. Y tercero, la emergencia de una utopía ultracapitalista que consiguió catalizar la ruptura y disolvió la amenaza del miedo. Este desenlace confirma el peor final para el ciclo inaugurado en 2001 cuando la resistencia popular a la crisis del neoliberalismo dio paso a un esquema de gobernabilidad basado en la impugnación del ajuste y de la represión. La apropiación libertaria de los cánticos emblemáticos de aquellas jornadas inolvidables de principios del siglo, que se vayan todos, se viene el estallido, insinúan en el plano simbólico un giro de 180 grados en la configuración ideológica que ahora además va a ser propalada desde las instituciones estatales. Otro eslogan coreado por la multitud indica que el revisionismo apunta más lejos y va a intentar reformular los consensos básicos de la democracia. Masa, basura, vos sos la dictadura, cantaban el domingo a la noche ahí enfrente del Hotel Libertador. Y la apelación permanente al retorno de una Argentina potencia por parte del presidente electo, por parte de Milley, habla incluso de la pretensión de refundar los pilares de la nación misma, del proyecto nacional. Es posible que el nuevo gobierno fracase de manera estrepitosa y todo esto no sea más que una pesadilla de mal gusto. Un accidente histórico sin sentido ni relieve. Pero hay que valorar la posibilidad de que estemos ante algo más que un traspié electoral. Que nos toque afrontar una derrota política como la que experimentaron generaciones anteriores en 1976 o en 1989. Asumir con sinceridad el desafío que nos toca es clave para relanzar con ímpetu y con inteligencia una nueva aventura emancipadora, esta vez sin medias tintas, esta vez sin agachadas. La derrota cuando sobreviene envuelve a todos los que nos sentimos parte de un campo político. Los de izquierda, los de centro, los trozcos, los pragmáticos, los progresistas, los nacan pop, las feministas, los ambientalistas, los desarrollistas, los cínicos ilustrados de la Realpolitik también. Es un sujeto histórico que tiene que recomponer sus fuerzas, reorientar sus estrategias, recrear sus lenguajes incluso. Nadie se salva. Y no vale levantar el dedito acusador. Hay que apechugar y al mismo tiempo ir a fondo en la autocrítica. Aguantar la tormenta con dignidad, pero también liberar la imaginación de esas ataduras y errores que nos llevaron a este fracaso tremendo. Algunas configuraciones de la etapa que se cierra tienen que cambiar sin remedio. Empecemos por lo más inmediato. La idea de que el peor de los nuestros es el mejor de ellos. Porque es capaz de fabricar una enorme máquina de humo que en definitiva solamente narcotiza nuestras propias ansias de algo mejor. Para decirlo con nombre y apellido, Sergio Massa no conquistó la sobrevida que prometió. Y en el intento por llegar a la presidencia sin escatimar recursos favoreció el ascenso de esta ultraderecha y nos llevó, nos trajo a un penoso conformismo con este presente de injusticia. Agrego yo, con este presente de mierda. Basta de confiar nuestro destino a los profesionales de un pragmatismo que encima no da resultados. El sopapo electoral de ayer también impacta de lleno en la jeta de la plana mayor kirchnerista. Definitivamente en retirada ahora. Una vez más, el esquema jerárquico que exige subordinación y valor y que disuelve cualquier debate. Ese esquema nos conduce a un callejón sin salida. La desorientación y el agotamiento son ostensibles. Pero lo más llamativo es la falta de ideas. La poca disposición para construir futuro. Basta de fascinarse con el poder y de apostar todo a su conservación, cueste lo que cueste. Hace falta más generosidad, más escucha. Menos amos liberadores y menos jugadores de póker. A las esotéricas fuerzas del cielo, lo que hay que oponerles es la potencia de una comunidad telúrica que crece desde abajo y que desborda sus propios ídolos. Quienes nos sentimos parte de un amplio y diverso entramado de experiencias de base cuya principal pretensión es aportar a la constitución de un sujeto popular, transformador, democrático. También tenemos que replantear buena parte de los supuestos que nos guiaron durante esta fase que termina. El fetichismo del Estado, la búsqueda del reconocimiento institucional como medida del éxito, la integración de unos pocos que insensibiliza ante el padecimiento permanente de la mayoría, la aceptación resignada del mal menor todo el tiempo, cada elección. Supuestamente para evitar la catástrofe que al final llega, igual. El goce por un tacticismo rosquero en el que además se regodean todo el tiempo sin estrategia de mediano plazo ninguna, zafar en la próxima elección y nada más. Los próximos meses o los próximos años van a ser duros, pero cada época tiene su encanto. La resistencia también es un enorme campo de aprendizaje y en la desesperación anida también el germen de una lucidez que puede ser inédita. Ahora no se trata de volver mejores, ya no hay ningún margen para la nostalgia. Tampoco hay excusas que nos prohíban componer las nuevas canciones de la revolución verdadera que está por venir.